hola qué tal amigos pues antes de compartirles lo que es el próximo windows 7 ultimate tanto en 32,64 bits les voy a estar compartiendo lo que es un juego es un mod más bien para lo que es el call of duty black ops ok aquí este se los voy a dejar en la descripción está actualizado trae armas armas muy buenas la verdad se basa en lo que es el mapa de shinonuma de hecho es el mismo mapa shinonuma pero con armas diferentes ok las normales más un montón de armas extras que no todavía no sé cuántas armas son ok aquí pues simplemente aquí yo les voy a hacer referencia aquí yo no tengo la versión original de lo que es el juego pero tengo la que es la versión land mod ok aquí pues vamos a dejarles el digo les voy a compartir el archivo y van a traer un montón aquí de carpetitas una vez que les comprime empieza alrededor de un gigabyte ok y trae un montón de carpetas y aquí en este caso escogí la regular y la mandé a lo que es aquí la carpeta de fuera ok digo la carpeta de fuera este el archivo de regular la que es la parte zona y todo esto este archivo lo mandé a su carpeta correspondiente que es esta de aquí y lo meten aquí y bueno aquí ya saben yo aquí es un respaldo de lo que es mi archivo original por si este archivo original por si ya luego no lo quiero jugar pues lo voy a como se dice a regresar a su estado original al primerito para que no tenga yo problemas a quererlo jugar el shinonuma pues correctamente lo que bueno trae bastantes archivos les digo yo en este caso agarre el que dice regular el mod se llama norovareta norovareta no numa algo así ok les digo yo agarre regular copié este archivo rar que trae trae este también el archivo original por si también lo quieren ustedes luego volver a su estado normal ok trae una carpeta de video la cual también tienen que copiar y mandar a la carpeta de video creo que está en main ajá video y la mandan aquí y pero también por en este caso yo también tuve que renombrar el archivo este original el que trae el que trae el juego y le puse aquí como pueden ver original igual aquí este es el que acabo de copiar y pegar la verdad no requiere gran gran este gran cosa e igual trae otro archivo que es un este otro que si si lo corte y viene en lo que es la parte igual main es este el 99 pesa casi 800 megas ese lo corte y lo copié y digo lo pegue aquí en la carpeta main el iw99 y es para que puedan jugar también el mapa o sea ahí van a ver todas maneras van a encontrar en lo que es el el como se dice el archivo rar que les compartí viene las instrucciones viene en inglés pero está está muy entendible ok aquí hablas de acerca de lo que es el black ops pero en lo que es steam les digo yo como en este caso no tengo no lo tengo original pues no no lo pude este instalar en este ya luego lo voy a estar comprando que todavía sigue muy caro por cierto lo que es el el call of duty black ops ok que más trae bueno también va a haber una carpeta que van a tener que extraer sacar acá a lo que es este todos estos archivos que se llama este el pantano de los condenados ok y este le van a tener que dar doble clic ojo pero para la versión si tienen ustedes la lan mod van a tener que modificar este archivo ok aquí este como pueden ver ya lo abrí y esta fue la parte que modifique esto lo van a dejar exactamente igual lo que pasa que esta esta parte que yo aquí cambié por bigamer t5 originalmente estaría como el archivo call of duty black ops pero como pueden ver yo tengo otra versión así que solamente renombre o cambie este este nombre el que trae ya aquí que parece que dice call of duty black ops algo así no acuerdo por esta ok como vamos a echarlo a andar bueno una vez que ya hicieron todo esto escogieron la la carpeta regular veterano o endurecido o novato independientemente de eso ya terminando eso van a van a ir a su black ops lo van a ejecutar lo van a ejecutar y aquí ya saben todo el rollo no ponen host mode ponen su nombre y este van a van a pasar a ejecutarlo aquí como por ejemplo ya aplique el host mode tienen que tienen que apretarlo no por si no lo sabían y por si ya lo saben pues bueno aquí y aquí van a darle a single player ok y de una vez vamos a entrar a lo que es el juego bueno una vez que hagamos esto vamos a entrar al juego y este como se dice vamos a entrar al juego una vez que entren al juego van a van a hacer tecla alt tab y se van a ir a la carpeta esta que está aquí ok alta van a ir a la carpeta esta que está aquí y le van a dar doble clic a este como pueden ver aquí ya estoy dentro del juego y aquí estoy en la parte de shinonuma ok le vamos a dar este clic y veremos si si este que bueno esto depende de ustedes si quieren ver el intro o no quieren ver el intro yo aquí lo voy a cortar nada más que me salga la opción de pues de avanzar lo que es el intro este se supone que es después de lo del mapa de moon ok aquí como pueden ver pues ya ya este ya pasé lo que es el intro ya estoy en lo que es el juego aquí no sé aquí en qué personaje me dieron de hecho vamos a ver aquí bueno aquí tengo a lo que es pues está que vamos a vamos a reiniciar esto porque no quiero ataque bueno le voy a estar mostrando un gameplay de cómo están las cosas yo voy a escoger al doctor richtofen y nos vemos ahorita que escoja al doctor richtofen ok ok aquí pues ya pude conseguir al doctor richtofen y pues vamos a ir explorando el mapa se ve como un poco más rojizo un poco más oscuro y aquí cabe señalar que no traigo la ups que potente no traigo la call la 1911 me dieron la la nambu arma japonesa ok y este que más que más que más en la pared pues me siguen dando lo que es la risaca que está en la parte de ella y aquí me cambiaron lo que es la que va es la sbt arma este o rifle de ruso y aquí pues va a estar de hueva los primeros rounds la verdad o rondas como quieran decirle pues voy a voy a estar este como se dice jugando voy a grabar esta ronda más y de ahí pues vamos a digo voy a ir mostrando lo que es unas rondas más avanzadas ojo aquí también está está bueno que metieron lo que son granadas ente pueden ver ok en lo que lo que me gustó que están las granadas ente que es bueno aunque las frijas granat y también pues esta me gustan pero estos entes no está nada mal la verdad aquí si la nambu hace bastante bastante daño más que en 1911 igual yo pienso que cada 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 personaje debería tener el arma pues que le corresponde a su país en este caso pues el doctor richtofen o debería traer una luga o debería traer una walter p38 pero bueno esa es la verdad solo como sugerencia ok amigos pues aquí vamos a hacer una pequeña pues creo que pausa porque como se dice vamos a no voy a pasar a una ronda yo creo que en la ronda que será en la ronda 6 ok ok amigos aquí pues ya voy en la ronda número 6 aquí cabe señalar que los zombies los zombies traen ojos azules no son los clásicos estos con los rojitos naranja con los rojos se los voy a mostrar amigos compré tres armas de la caja y me salieron esta rpg o rpg como quieran decir esta maverick no la he usado y esta que se llama mbj como pueden ver aquí traen los ojos azules con detalle ahí para los que crearon este paquete de este mod oh rayos estos zombies si que están enojados aquí me voy a estar acabando el rpg casi no me gusta esta oh rayos esta es la fuente de sangre ah ahora es Ok amigos como pueden ver les digo Está bueno, están buenas las armas No he probado todas, también trae otras armas De la segunda guerra mundial Como lo que es La tipo 99 No recuerdo cuál era la otra Trae varias armas camponesas nuevas Es que jamás han usado aquí En lo que es el Black Ops o el World at War Bueno ahorita que Yo creo que juego esta ronda Más y me voy a estar pasando en una ronda Número 10 o 15 ya que tengan mis perks Como saben aquí Pues los perks salen al azar No están como en Abro esta puerta y enseguida me encuentro con El viewer no hago Este O speed cola Bueno ¡Gracias! Ok amigos, pues aquí voy a hacer otra breve pausa Y ya les digo, nos estaremos Viendo, me estarán viendo Cuando vaya en una ronda 8, 9, 10, como entre 10 y 15 Ok Ok amigos, pues ya aquí me encuentro En una ronda 8, a la primera pues Me salió lo que es Jugernog Y aquí acerca de los perks que les mencioné hace rato Como pueden ver aquí se encuentra P.H. Flopper O Dr. Chuko, como dice aquí Y aquí hay otra cosa interesante que Al utilizar lo que es la SBT Eh, puedo pegar con la culata Y hace Hace mejor daño que con el cuchillo Dos culatazos y Adiós zombie Aquí pues ya también me jugué Una cajita, me salió el RPG Por cierto no me gusta Mucho, pero bueno, tiene que usarlo Y pues los zombies ya está Se están poniendo más interesante la cosa, ya no está tan fácil Sigo con mi persona Nambu Vamos a correr por el carpintero A ver si lo puedo todavía tomar Roja, 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 roja ¡Suscríbete! 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 Ahí ya, pues por fin me pude acabar esa Nambu. ¡Vamos a ver otra cajita! A ver con que me premia. ¡No me queda presión para los pacientes! ¡Ja! ¿En serio? Un cuchillo balístico. ¡Ah! pero miren lo interesante. trae lo que es el cuchillo Bowie veamos que tal mata todavía en la ronda número 9 no, uno solo, genial está bueno esto se mueve bastante rápido, está bueno, está bueno que es el cuchillo Bowie los perros del infierno llaman a la puerta como pueden ver amigos, aquí no me he dado cuenta también está esta mina off, genial pero no la voy a agarrar todavía no la voy a agarrar igual yo creo que aquí vamos a poner otra pequeña pausa porque esto, no sé, déjame yo me quiero agarrar el RPG si, traeis una fuente de sangre si, traeis una fuente de sangre si, traeis una fuente de sangre se, traeis una fuente de necesario y, por lo si, traeis una fuente de sangre al perro de ese marrísimo ¿no se trabaja con Coastal, tengo que escucharla? 0rrfest no se formará ¡Suscríbete! 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 quiero que te acabes vamos 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Ok, y así se fue por fin mi cuchillo balístico Ahora falta deshacerme del RPG A ver qué me da esta caja fea ahora Arma de rayos Y se ve como la de Black Ops 3 Genial ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, la verdad, si vale la pena bajarse este mod, está bueno No sé si quedarme con la Maverick o con la Springfield Vamos a ver qué he decidido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este fue munición pero bueno vamos a tener que cambiar un arma definitivamente creo que la Raidun porque no me agrada la Raidun ok, ok, bueno creo que vamos a decirle adiós a la Maverick voy a quedar con esa Springfield tan fea que no me gustaba pero ahorita está muy sabrosa vamos a cambiar la Maverick y un Dabuffet y me quitaron mi caja 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 y esto se pone sabroso, sabroso, sabroso y me quitaron mi caja Ahora, ¿dónde diablos enviaron la caja? Veamos, veamos. Oh, hasta allá. No, no, esto va a tener que esperar un poco. No, 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 no. No, 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 no. ¡Increíble! Ya no quiero esta arma. No te quiero. Vete, vete, vete. Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No te quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Vamos cánense cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corres! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!